hola que tal estamos de vuelta en planet zoo vamos a continuar con esta campaña nos encontramos en la india ya en el vídeo anterior y habíamos empezado a reorganizar todas las zonas y demás y habíamos empezado a subir el bienestar de los animales pero nos faltaba sobre todo el tema del agua creo que el agua está bastante asquerosa así que tenemos que poner un perdón poner algún algunos aparatos de purificación veamos lo que me gustaría saber es cuánto cuesta no sé si por aquí había tratamiento de aguas 2000 pero no había mantenimiento no costaba dinero mantenerlo bueno en cualquier caso puedo poner uno aquí porque me cubriría estos cuatro estanques vale que este y este aún no están contaminados pero es porque no hay ningún animal aquí viviendo todavía así que a ver si puedo ponerlo por aquí a mira aquí hay un vale aquello en territorio no sé por qué estoy pensando si ponerlo aquí o ponerlo aquí en el lateral se lo pongo en el lateral vale debería cubrir lo mismo el único problema es el impacto negativo a ver si lo pongo aquí pillaría el camino en cambio si lo pongo aquí queda más oculto vale pues voy a ponerlo aquí si acaso si después tenemos que apartarlo en algún momento durante la partida pues ya lo haremos perfecto primer tratamiento de aguas puesto y ahora tenemos que asignarlo a la zona que sea esta para que los mecánicos puedan venir no sé si estamos en la zona este sí zona este vale perfecto con esto esta agua se va a depurar vale yo creo que tendríamos que poner tres porque este de aquí creo que estuvimos mirando y nos daba bastantes problemas podríamos poner uno aquí que cubriera estos tres pero a ver a ver dónde podemos meter esto no hay ningún camino del personal por aquí a ver un segundo creo que por aquí abajo no sé por qué me suena no aquí hay agua aunque vale veo que esta agua no es que demonios hace un un trasto de estos aquí en medio vale no afecta en exceso pero pero no se queda un poco feo puesto aquí de cualquier manera por cierto cómo vamos de electricidad porque me parece que nos habían dicho que había ciertos sectores vale vale en esta zona de aquí no llega tal vez podríamos poner una turbina por aquí se la ponemos aquí no podemos poner una turbina y más adelante a lo mejor cambiarlo por una placa solar aunque lo mejor sería ponerlo justo aquí aunque lo mejor sería ponerlo justo aquí hombre aquí no molesta tanto vale pues voy a ponerla aquí si es que me deja claro si es que me deja claro por qué no me deja no entiendo por qué no me deja pero bueno la puedo poner un poco elevada a ver también tenemos que ir con cuidado que nos estamos dejando mucha pasta vale el impacto negativo no llega al camino con lo cual el público no debería sentirse ofendido y ahora lo que falta es meterle un camino a ver no vale y lo mismo de antes añadirlo a la zona de trabajo correspondiente a ver que no veo nada si ya lo hemos añadido vale a ver pues el tratamiento de aguas que nos falta es que es una pena eh porque si pudiéramos ponerlo aquí y cubrir los tres pero claro estaría en medio del camino y es horrible o sea poniendo dos uno por aquí el problema es que esto cuesta dos mil y solo tengo tres mil si no puedo intentar ponerlo en algún lugar de por aquí el problema es que aquí está la vista de todo dios y no va a gustar que esté aquí bueno aquí súper apartadísimo aún podría colar pero pero me parece que no vale creo esto de aquí lo pusimos si esto creo que no sé si lo pusimos nosotros está aquí puesto un poco a lo bruto a ver vamos a ponerlo más hacia aquí tendría que cargarme esta palmera a ver a ver muévete vale esto lo ponemos tal que así bueno este camino para el futuro por cierto aquí porque le puse un color diferente bueno a lo mejor no lo puse yo eh pero bueno ya que estamos usando el rojo pues usemos el rojo y lo que estaba mirando es de poner al tratamiento de aguas aquí detrás porque aquí sí que no molestaría a nadie y cubriría estos dos con lo cual solo nos faltaría uno en este lado vale pues a ver si me deja ponerlo no no pero por qué lo pone no entiendo o sea le digo le digo que no lo pongo a ver uno maldita sea a ver un momento vamos a hacerlo fácil vamos a venir desde aquí queda muy patatero pero bueno ya si después tenemos tiempo ya lo arreglaremos pero ahora lo importante es que esto se ponga en funcionamiento esta de aquí pero en la turbina le había dicho que estuviera en la zona 1 no entiendo por qué se ha quitado vale con esto cubrimos todos los embalses salvo este de aquí el de los tapires pero ahora mismo no puedo no puedo ponerlo no tengo bastante dinero a ver que nos están llegando muchos el bienestar de los animales vale pero este es el problema del agua que ya se está tratando a ver los rinos que les ocurre limpieza vale este también creo si está cubierto puedes conseguir vale si los animales a los elefantes perdón y el tapir también tiene el problema del agua el problema es que ahora no tengo pasta por cierto los elefantes en donde los podríamos meter a ver había un objetivo que nos pedían poner vale construir en torno a las instalaciones del templo de bengala ah vale pero pensaba que aquí teníamos que poner un animal a ver los elefantes indios cuánto terreno necesitan imagino que mucho así que a ver si tenemos ya un hábitat preparado yo también muy listo no soy elefantes está hacia arriba 800 y tenemos 5 vale 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 necesitaríamos unos 2500 más 300 de agua esto no me suena que sean 300 de agua pues está la cosa un poco jodida para meter estos elefantes ahora el hábitat de los mandriles es enorme así que casi que podríamos trasladar a los mandriles ah perdón eso no es un mandril es un es un estímulo a ver los mandriles tienes que tener 3800 o sea porque demonios están los mandriles en este hábitat yo creo que aquí podríamos meter a los elefantes lo que no sé si tendrían suficiente agua porque hay este charco pero no sé si hace los 300 metros que nos piden ostras que está aquí el gabial que tampoco lo habíamos visitado su problema limpieza y limpieza del agua bueno el agua ya lo hemos dicho lo estamos tratando a ver este gabial cuánta agua tiene para hacernos una idea 600 vale o sea nos bastaría la mitad de esto para los elefantes pero es que es el problema no sé si con este charco o sea lo ideal sería ponerlos aquí pero WTF vale no sé si es la cueva de Alibaba o algo si no a lo mejor lo que podríamos hacer es el hábitat de los elefantes que fuera todo esto y que tuvieran dos piscinas y a lo mejor así cubriríamos los 300 metros vale parece bastante buena idea de hecho nos podríamos cargar esto pero creo que es una cueva demasiado pequeña para meter a los elefantes estaba pensando en usarlo como cobijo pero no lo tengo muy claro y aquí si esto pudiéramos ver cuánto hace es que es una putada que no me dejen modificar el terreno para poner yo mis estanques a mi gusto es que si fuera 300 los elefantes se vienen aquí pero a ver si selecciono esto no sé si puedo verlo aquí a mira área de agua 354 pues de puta madre los elefantes se vienen aquí ahora hay que mover a los mandriles a un nuevo hábitat lo cual ya va a ser bastante más complicado a ver dónde podríamos meter a los mandriles aquí están los rinos es que claro necesitamos un sitio que esté bajo o sea del que no puedan escapar ah espérate sé que hay otra cueva con agua pues a lo mejor podríamos meter a los elefantes aquí el único problema vale el público podría venir hasta aquí y rodear esto no sé yo a ver esta zona de agua no nos la cubre mierda que putada no nos la cubre esto igualmente creo que sería buena idea poner a los elefantes aquí porque hay muchas vistas el público podría verlos bien y lo que tenemos que decidir ah mira los mandriles a lo mejor podríamos ponerlos aquí aunque es un hábitat muy grande es decir no necesitan tanto espacio o cállate espérate si puedo poner agua aquí ah pues esto sería el de los elefantes ya está ya está porque no me dejan modificar el terreno pero sí que puedo poner agua entonces puedo meter aquí un charco enorme vale creo que me he pasado creo que con esto sería suficiente y puedo crear el hábitat aquí además veo por aquí ah perfecto si ya está si ya está creado este hábitat ochocientos cinco mil vale vale pues de puta madre ya lo tenemos a ver vamos a poner por aquí estoy algo corto de pasta por cierto esta zona está cubierta por electricidad por los pelos ah no esto es agua perdón por cierto llega el agua dime que sí no no llega porque es tan perro qué putada qué putada vale pues voy a mover esto a ver si lo pongo aquí si lo pongo aquí creo que cubro todos los embalses por los pelos a ver a ver por qué no me deja a ver quita que no había ojo uff 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 llega de milagro entiendo que si está en verde es porque llega pero guau esta es importantísimo el radio de acción de esta fuente de hecho estoy pensando si tirarla un poco más hacia aquí perfecto de esta manera que alcance un poquito más ahora llega también por los pelos a los rinocerontes pero llega vale perfecto pues habiendo hecho esto a ver vamos a meter un segundo electricidad llegábamos sí electricidad sí que llega así que perfecto podemos poner aquí los carteles informativos vamos aquí vamos a ver Ok, pues podemos traer a los elefantes y después adecuar el hábitat, veamos, seleccionar todos, transferir al almacén de animales, sí, y del almacén enviar al centro de cuarentena, vale, que está justo aquí. Hola, ahora, vale, vamos allá, empecemos a correr el tiempo, poco efectivo, ah, poco efectivo de dinero, ya, ya, no hace falta que me lo digas. Pero bueno, confiemos en que empecemos a levantar un poco el vuelo. Ahora que los animales van a estar más saludables, a ver si nos hacen buenas donaciones. Bueno, de hecho es que me parece que hay muy pocas huchas. Vamos a llenar todo esto de huchas que además son baratas. Vale, creo que aquí no hace falta porque aquí no nos ve nadie. Bueno, aquí hay otra, pero no quiero que nadie se deje nada. A ver... Gente, soltad la mosca que necesitamos pasta para subsistir. Ah, mira, este puente ya tenía dos, pero bueno, ponemos en los dos extremos. Habría que poner carteles de información también, porque así la gente suelta más la pasta. Esto es el hábito de los mandriles. Espero tener suficiente para... ¿Cuánto cuesta? 40. Más que nada es que con los carteles informativos la gente, si está bien instruida, hay pantallote en mitad de la cara. Si está bien instruida, la gente suelta más pasta. Vale, podemos poner esto por aquí. No quiero ahora la pantalla. Mandril. No. Maldita sea. Quita. A ver, gente. Hacer sitio. No, maldita sea. Vale, mandril. No tenemos ningún nivel de mandril en cuanto a investigación. A ver, investigación. Ah, bueno, tenemos nivel 2, no está mal. Y esto de aquí. Mandril a muerte. Vale, a ver, que empiezo a tener problemas de efectivo. Un animal tiene un nivel de bienestar. Un animal tiene un nivel de bienestar. Al final los tapires les habíamos puesto... No, los tapires siguen con agua contaminada. Vale, al menos el flujo parece que es positivo, el flujo de dinero. La gente tiene un nivel de bienestar. Vale, habría que crear a lo mejor una segunda área de tiendas. ¿Por qué? Todas están concentradas. Eh, eh, eh. No, instalaciones. Visitantes. Bebida. Sí, creo que todas están concentradas aquí. No. Botón equivocado. ¿Y solo hay coffee? Ah, vale. Vale, están aquí y aquí. A ver, qué pesados los manifestantes. Sí, ya lo sé. ¿A este qué le pasa todavía? Bueno, tiene que beber, supongo. O sea, el problema está en la bebida, pero... Ya estamos en ello. Poco efectivo, cantidades elevadas de basura. Creo que basura... Habíamos contratado, ¿no? A gente. Sí. Vale, y lo que quería ver... Es meter más sitios de bebida. Porque... Mmm... Wow, máquina expendedora 500. Hombre, podríamos meter máquinas expendedoras... Para que la gente, pues, pudiera consumir. No sé si tenemos... Edificios... Instalaciones para visitantes. Vale, estos son cajeros automáticos. Esto es la entrada. Vale, veo que por aquí faltan. Vamos a poner una máquina de refrescos. Vale, y por esta zona de aquí también está bastante pobre. Así que ponemos otra a ver si al menos la gente se deja la pasta. Ah... Dos pavos... Dos y medio. Bueno, lo ponemos en sincronizar. A ver, la gente... Venga, comprad. Sí, eso es, comprad. ¡Venga! Uf, 800. A ver, creo que... Necesidades de los visitantes. Satisfacción, sed. Vale, estos de por aquí tienen sed. Estos están yendo a comprar. Vale, más o menos lo que habíamos visto. Que se concentraban los sedientos. Se concentran en las zonas en las que no hay. Y bueno, la pasta va subiendo poco a poco. El animal ha superado la cuarentena. Vale. A ver... ¿Dónde estaba el centro de cuarentena? No, quiero solo el centro de cuarentena. Están los manifestantes aquí tocando los cojones, pero bueno. A ver, tenemos casi todos los elefantes. Falta uno. Vale, ya está. Están todos. Muy bien, pues los movemos a su hábitat que está aquí. Vale, al menos la pasta va subiendo. Esto ya es positivo. Con lo cual... A ver, ¿cómo va esta máquina? Nos está dando buen rendimiento. Satisfacción. Último año, 32 pagos. Pero bueno. Al menos si la gente tiene para beber. Van a ser más felices. Y van a darnos más dinero. Así que... Así que... Pipshot, leche cósmica. A ver, vamos a poner más. A ver, gente que tiene sed. Podríamos poner por aquí en la entrada. Aquí queda un poquito feo. Por cierto, no sé... Estas máquinas no sé si se tienen que asignar a una zona. Bueno, pongámosla aquí. ¿Esto qué es? Mostrador básico. Nada. Podemos poner así. Estas máquinas cubriendo las entradas. Y lo que decía. Que no sé si esto se tiene que asignar. A ver. Zona de entrada. Sí. Se tiene que asignar. Vale. Pues esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y la otra la habíamos puesto en la zona este. Creo que es. Sí. Muy bien. Pues vamos a ver. Bien. Ya empiezan a llegar clientes que tienen sed. A ver aquí. Se siguen quejando de los tapires. Bueno, sigue siendo problema de agua. Un nuevo animal ha llegado al zoo. Vale. Tenemos los cinco. Consigue beneficio anual. Y alcanza 90% de hábitat en todos los... O sea, 90% de limpieza. Vale. A ver. Esto es elefante. Refugio rígido. Cierto. Tienen agua. El terreno está guay. Cobertura. Vale. Tal vez necesitarían un poco más de cobertura. Naturaleza. Necesito... Necesito... Bioma... Vamos a poner templado. Continente Asia. A ver. Hay alguno que sea un poco más alto. Aquí hay cipreses. Bueno, no es que sea mucho, pero... Vale. Y les faltarán estímulos, pero entiendo que... ¿Dónde están los elefantes? Ah, bueno. Tienen dos de investigación. Vale. A ver. Lo más importante es el refugio. ¿Hay algún sitio por aquí que podamos usar de cobertura? No. Parece que no. Bueno. Podemos construirlo. Podemos aquí poner todo de rocas. Porque no sé los elefantes, sino qué tipo de hábitat... Ah, qué tipo de refugio usan. Elefante indio. Vale. Necesitarían este pedazo de... De lugar. Pero no sé si queda... No sé si queda muy bien esto aquí. Así que lo dicho. Podemos intentar construirles un refugio usando rocas. Bueno, de todas maneras, el vídeo ya empieza a ser un poco largo. Así que lo dejamos pendiente para el siguiente vídeo. Pero yo creo que esto. Yo creo que si esta zona la cubrimos con rocas... Les hacemos aquí una cueva. Creo que debería ser de un tamaño suficiente. Es decir, desde aquí cubriendo todo esto. Y que sea toda esta zona. Creo que debería ser suficiente para los elefantes. Así que nada. Lo dejaremos aquí de momento con esto pendiente. También tenemos pendiente los tapires. El estado de limpieza. Poco efectivo. Ya. Tenemos pendiente el agua de los tapires. Pero bueno. Es que no podemos hacerlo todo a la vez. Así que... Las cosas de una en una. De momento ya tenemos a los elefantes en su recinto. Falta actualizarlo un poco. Y después ya nos encargaremos de los tapires y demás. En fin. Lo dejamos aquí. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto.